Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami yo me enchulé Todo comenzó como pana Contigo encontré todo lo que buscaba Bebé, tú me hechizaste como un nava Desde que te probé, mami yo me enchulé Me puse de pantalla en el gel Me enchula como el Rodrita y el Anifel Me pinto el mundo de colores sin usar pincel Mi cabeza toda tuerta como un carrusel Nunca te vayas de ninguna falla Bebé, tú te ganaste la medalla Sin mi corazón brinca de la muralla Voy a luchar por ti, nunca tiraré la toalla El que te toque se guaya Me prendo la medalla, te dejo fría como el Himalaya Yo voy a hacer que te envidia, te saca rayas Contigo siempre voy a correr por la raya A mí, tú haces que sea otro yo Saca lo mejor de mí, tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Yo me enchulé Todo comenzó como pana Contigo encontré todo lo que buscaba Bebé, tú me hechizaste como un nava Desde que te probé, mami yo me enchulé No hay otra como tú, tú me das lujo Yo estoy pati full, I don't wanna lose you Me enchulado, sin mirar pa'l lado Nadie me había puesto así contigo Todos me quedo en a un lado Tú eres mi rubi En la cama del boobie Somos inseparables como Danny Scooby Como Nike Booty Pa' mí tú eres exclusive Te invito la otra nunca, pero tú siempre Tú haces que sea otro yo Saca lo mejor de mí Tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Eso no es normal, pierdo el control Un momento que no lo puedo evitar Me empiezo a erizar, tú es a cabrón Yo, 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 yo Yo manchuré